La llave paralizante, mejor conocida como estrangulación desnuda trasera, es un movimiento de sometimiento muy común en artes marciales mixtas, jiu-jitsu brasileo y varios otros deportes de combate, debido a su simplicidad de uso y efectividad innegable, aunque implica un movimiento muy simple, hay muchos pequeos detalles con los que se perfecciona este sometimiento para dejar a tu oponente fuera de combate, editar pasos sitúate detrás de tu oponente y tíralo al suelo, la estrangulación desnuda trasera, como su nombre lo indica, requiere que estés detrás de tu oponente, es posible realizar la llave en posición de pie, pero es recomendable llevar a tu oponente al suelo para un máximo control, envuélvelo con tus piernas, de modo que tus empeines apunten al lado interior de sus muslos o rodillas, al mismo tiempo, pasa tu brazo sobre su cuello y hacia el centro de su pecho, y junta tu otro brazo al primero pasándolo por debajo del brazo de tu oponente, agárrate ambas manos con fuerza, sobre su pecho, a esto se le suele llamar cinturón de seguridad, y te mantendrá detrás de tu oponente aunque él trate de quitarte de encima, pasa un brazo alrededor del cuello de tu oponente soltando el cinturón de seguridad por lo general será el brazo que está más arriba en la posición de cinturón de seguridad, por conveniencia más que nada, pero no importa cuál sea en realidad, trata de alinear tu codo con su mentón, de modo que su garganta quede atascada en la curvatura interior de tu codo, para que quede más claro, el brazo alrededor del cuello de tu oponente será la mano principal, mientras que el brazo no utilizado será tu mano inactiva, agarra el bit del otro brazo con tu mano principal, esto suele resultar en tu mano agarrando el interior de tu codo, y eso está bien mientras mantengas la sujeción, dicha sujeción suele llamarse figura de 4, por la manera en que tus brazos forman el número 4 al realizarla, y esto sirve de guía si no estás seguro de cómo debes sujetarlo, coloca tu mano inactiva contra la parte posterior del cuello de tu oponente, sin soltar la sujeción de figura de 4, hasta alinearla en lo posible con el brazo alrededor de su cuello, por razones que mencionaremos más abajo, es recomendable que hagas un puo con esta mano, ya que no estará agarrando nada por el resto de la sujeción, aprieta, más específicamente, flexiona el brazo de estrangulamiento tanto como puedas, mientras empujas tu mano inactiva desde atrás sobre su cuello, si lo haces bien, esto cortará el flujo de sangre a su cerebro, lo cual lo hará perder la conciencia por aproximadamente 5 segundos, reiterando este movimiento no debe ejercer presión sobre el cuello o la tráquea de tu oponente, editar consejos se paciente, saber cómo se hace el movimiento es muy distinto a saber cómo aplicarlo a oponentes en resistencia, un oponente cauteloso podría saber que intentarás hacer este movimiento si te posicionas detrás de él, y se defenderá en consecuencia, en lugar de presionar o tratar de hacer el movimiento por la fuerza, es mejor permanecer calmado y esperar a que tu oponente cometa un error, intenta cambiar de brazo de estrangulamiento derecho al izquierdo para confundirlo, o podrías atrapar uno de sus brazos con tus piernas para desactivar sus defensas, no intentes aprender este movimiento de programas de lucha o de las películas, como mencionamos arriba, ambas fuentes pasan por alto detalles que hacen funcionar este movimiento, generalmente. Por la seguridad de los actores involucrados, un ejemplo común de esto es cuando colocan la mano inactiva sobre la cabeza del oponente y no detrás del cuello, lo que genera mucho menor presión y da al oponente una mayor posibilidad de escape al tirar continuamente de dicha mano, nada sirve el de las veces, de nada sirve intentar el mismo movimiento una y otra vez si tu oponente se defiende sin problemas cada vez, es importante ser paciente, como se menciona arriba, pero también es importante saber buenos sometimientos y barridas desde cualquier posición para que puedas sorprender a tu oponente y mantenerlo en vilo, usar el interior de tu codo toma más tiempo, pero usando tu antebrazo puedes noquear a tu oponente en menos de segundos si lo haces correctamente, haz esto solamente en defensa propia, no por diversión, editar advertencias las técnicas de sometimiento, en especial la inmovilización articular y las llaves de estrangulación, pueden causar contractura, consulta a un médico. Antes de intentar cualquier técnica de artes marciales o de inscribirte a un curso de artes marciales, practica esta técnica solamente bajo la supervisión de un instructor competente, esta técnica puede causar la pérdida de consciencia, un dao cerebral o la muerte, por lo que siempre debe hacerse de manera segura para ambos participantes.